Sabes que puedo robar mis sueños, pero siento tu voz En todos los recuerdos que guardan mi corazón Sé que tu amor, siempre me hagan contigo a donde voy Sé que en el cielo estás mejor Fue duro tu maldita, sé que a ti ya te ha fallado hoy Soy padre y ya no lo comprenderé Mi amor es de como nunca, ya lo sé Y si llega en el cielo, volveré a saber Todo mi corazón, lloré mucho hoy Te has marchado hoy, y yo, que te quedó hoy Me fuiste de mí, y se fue para la luna Me encuentro el dolor, pero era justo que me hagan Todo mi corazón, lloré mucho hoy Te has marchado hoy, y yo, que te quedó tu amor Es el tiempo muy viejo, ahora ya caminas lejos Aunque estemos separados, quisiera estar a tu lado Yo no mi corazón, lloré mucho hoy Yo no mi corazón, lloré mucho hoy Si es que tu amor, siempre me hagan contigo a donde voy Que se calla, y yo, que te quedó tu amor Todo mi corazón, lloré mucho hoy Te has marchado hoy, y yo, que te quedó hoy ¡Gracias!